La Biblia, Palabra Infalible 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 Señor que me permitas compartir las cosas que has hablado a mi corazón con este pueblo, mis hermanos, hueso de mi hueso y carne de mi carne. Bendícenos Señor y bendice también este magno evento para que recibamos de ti abundantemente. En el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos también si no los puedo saludar en persona es que no los reconozco, sé que están ahí, pero no los reconozco. Porque quisiera ver dónde está mi esposa también que es la que me avisa cuando estoy metiendo las extremidades, pero hoy sí que voy solo. Hermanos, hermanos, cuando estaba por iniciarse el año del renuevo, estaba procurando investigar algunas cosas porque en el, antiguamente en los años anteriores, he venido viendo lo que cada año ha tenido que ver con algunas letras hebreas. Estaba procurando ahí rascar algo de entender qué cosas traía Dios para nosotros en el 2019. Y entonces me encontré con... Y entonces me encontré con... ¡Ahora, pero yo le había puesto negro! Me encargaron... No, perdón, vamos a ver. Esta no es... Es que... Fíjate que cuando vine no tenía... Uno es esclavo ya, ¿verdad? No tenía... Wi-Fi... No me funcionaba nada. Puro gringo venía yo. Y yo, ¿qué me pasa? Vamos a ver. Porque yo también peleo con el blanco porque no lo miro bien. Creo que ahí está. Ya, en lugar de predicar todo lo que estoy haciendo, sé que ya me gané una regañada. Pero como hace rato que no me dan, creo que me va a caer bien. ¿Qué? Sí. Pues hermanos, les decía que investigando, investigando eso y viendo la grandeza que tiene Dios en... Como la columna vertebral que puso en Mateo 24 con la escatología de Jesús a sus discípulos, llegué a este punto de... El verso 34, donde... Vamos a ver si con el dedo con esto. No, no puede ser. Mejor se los cuento. Que en el verso 34 de Mateo 24, dice, en verdad os digo que esto... Os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Ahí está, ahora sí. No, eso no es verdad. Ale hermano, no me darías una manita aquí porque... ¿Verdad? Vos me ofreciste. Yo estaba entendiendo entonces, hermano, algunas cosas que... Qué lindo, como el Señor nos lo explica. Está ahí la tribulación, la gran tribulación, los eventos que han de ocurrir. Pero resulta que... Dice que no pasará esta generación sin que se vean esas cosas. Y aquí es donde empiezan muchos a decir, y uno mismo no sabe cómo explicar eso. Pero qué generación sería la que los judíos que estaban ahí viendo, porque a ellos se les dijo. Y cuando uno quiere examinar cuánto tiempo dura cada generación, es problemático. Porque los hombres vivimos, antes del diluvio, menos de mil años. Y después del diluvio, dijo Dios, ahora van a vivir 120. Y después yo le digo a Moisés, los más fuertes 80. Se asusta uno eso cuando le piensan a salir ganas, hermano. Que pronto llegan los 80. Quiere decir que hemos tenido 13, desde Adán hasta donde estamos, hemos tenido 3 lapsos de tiempo. Y entonces, ¿cómo hacer ahí una... Pues... Hay una operación matemática para decir, tanto tiempo dura la generación. Y esta es la generación que va a ver las cosas que están en Mateo 24. Y entonces me puse a ver algunas cositas, como que... De la importancia que tiene la Biblia, la décima generación. Por ejemplo, dice Deuteronomio 32.2, ningún bastardo entrará en la asamblea del Señor hasta la décima generación. Ninguna monita ni moabita. Porque se recuerda que esos los hijos de Lot habían tenido el problema del incesto. Se habían hecho una nación, pero quedaron 10 generaciones. Pero, ¿cuánto tiempo son esas 10 generaciones? ¿Cuánto tiempo fue que Dios les impidió entrar al templo, a la bendición, a la asamblea? Como dice ahí, no. 10 generaciones, pero 40 años cada generación serían 400 años. O, ¿cuántos años es cada generación? Pero queriendo ubicarnos en que debe haber una generación que ha de ver todas las cosas que están en Mateo 24. Y que el Señor nos las enseñó, nos las predicó. Y entonces, hermano, me fui a revisar las generaciones. Porque cuando uno lee en Génesis, las generaciones casi no se habla de ellos. Bueno, se habla bastante de Adán, del pecado, la caída, de un poco de Eva. Eva casi no habla de ahí el suceso de Caín y Abel. Pero cuando viene Zed y los demás descendientes, que se los pongo ahí, eso los agarré primero, primera de Crónicas, primer libro de Crónicas 1.1. Adán, Zed, Enos, Cainán, Majalaleel. De eso se dice poco. Fared, hasta que llega Enok, que es arrebatado. Se dice bastantes cosas de él, pero de la mayoría no se dice nada. Matusalén, Lamec, hasta que se llega a la décima generación. Como el número 10 en la Escritura, lo entendemos que es totalidad, es una totalidad. Y entendemos entonces como que Dios esperaba a la décima generación para procurar regresar al huerto, al paraíso, al hombre. En la décima generación Dios daba una oportunidad extra. Y por eso vemos que en la décima generación se desatan los vigilantes, los ángeles y hacen un ataque espiritual a la humanidad, enamorando a las damas. Y había también gigantes y todo lo que ocurre en Génesis 6. Hubo un ataque despiadado contra la humanidad en el tiempo de Noé para evitar que Dios nos regresara al paraíso, que Dios nos regresara al paraíso como debió haber sido en el tiempo de Noé. Y de Noé se hablan varios capítulos, como seis capítulos. Vamos a ver hasta el capítulo 10 de Génesis. Se cuenta de Noé, la construcción del arca, cómo él predicaba 120 años, predicó sus hijos, cómo entró, cómo salió. Se cuenta mucho, como no se había contado anteriormente en las otras generaciones, sino sólo se menciona. Dios empezó a contar las generaciones, quiere decir que ahí había un mensaje para nosotros. Estos fueron los que vivieron un poco menos de mil años cada uno. Y nosotros no debemos de pensar que ellos eran así como, digamos, atrasados, que estaban, qué sé yo, en traje de baño, que no habían hecho cosas, que vivían de manera primitiva. Porque, hermanos, si uno a los 50 años, antes también, ¿verdad?, pero llega a una forma de pensar, a una forma de entender tremenda. Esa es una de las angustias que nos da Dios, ¿verdad? Cuando ya empieza uno a pensar más o menos sabiamente, ya es tiempo de partir. Pero imagínate si tuviéramos otros 100 años de vida. Si pudiéramos vivir 200 años, digamos, ministrando nuestra mente, reflexionando, pensando. Porque los hijos de Caín se hicieron poderosos en la agricultura, en la música, en el hierro. Pero yo digo que no sólo era ser tenedores, sino que hicieron una tecnología de la cual no quedó vestigio, porque todo lo arrasó el diluvio. Era gente pensante, era gente inteligente, pero la Biblia describe poco de ellos, hasta que llega Noé. Fíjate, Noé podía construir arcas, podría construir un transatlántico. Tenía 500 años, quiere decir que ya le funcionaba como le funcionó un hombre de 50, sólo que por 10. Dios le dijo, hace él así, le dio las medidas, pero el que la hizo fue él. No se le entró el agua, no se ahogó. Era gente inteligente, pensante, por la cantidad de tiempo. Y yo he platicado con personas que me han dicho, hermano, yo no fui a la iglesia, yo no fui a la escuela para nada, a la iglesia se ha ido, pero yo no fui a la escuela para nada. Yo digo que llegué hasta sexto, pero la verdad es que sólo desde lejos miré la escuela ahí en mi pueblo. Pero cuando yo los oigo hablar y pensar, tienen una buena pensada. Eso sí, si uno los manda a hacer, ¿cómo recibirán el vuelto? Tal vez ya aprendieron. Pero uno aprende a pensar con el tiempo, va mejorando. Entonces, fíjate, la décima generación, así como había dicho el Señor, que algo pasaba en la décima generación y Dios quiere meter otra vez a la gente al paraíso, pero no escuchan la predicación y entonces viene el juicio tremendo que Dios mandó. Y sigue la vida, termina, entonces no es su labor y viene Zen, la genealogía agarra Sem, Arfaxal, Sela, Eber, Peleg, Reu, de estos casi no se dice nada, Serú, Nacor, Tareh, hasta que llega Abraham. Abraham es la veinte generación. Y entonces con Abraham, otra vez, la Biblia se desplaya para hablar de Abraham. Como diez capítulos o doce capítulos, hablando de Abraham, su llamamiento, cómo le fue lo de Lot, de toda la situación de Abraham, en la décima generación Dios señala algo importante que debería pasar con la humanidad. Y lo vemos con Abraham. Generación número veinte, pero fíjate que a Abraham le pasó algo tremendo. Quiero ver aquí, ¿qué? Repetí. Vamos a ver dónde lo puse. Fíjate que Abraham se empieza a movilizar de otra manera, porque se empieza a parecer a lo que va a ser los hebreos y se empieza a parecer también lo que va a ser, ay Dios mío, qué colorcito los que agarré. Es que aquí lo que quería poner yo es que Abraham tenía otros dos hermanos, Anacor y Arán. Y como que ahí se estaba moviendo, no como que ahí, sino que se estaba moviendo Dios por medio de trillizos. Pero yo lo que quería era recordarme esto, mira que Abraham fue el primero que le dicen el hebreo. Abraham, el hebreo, es el que venía del otro lado del río, pero después vendrían los hebreos. Ahí comenzaba el pueblo, no metió Dios al paraíso, a la gente, aunque llegó la veinte generación, porque todos eran idólatas. El ataque en la veinte generación fue la idolatría. Y entonces Dios llama a Abraham, lo separa a él y le presenta a Melquisedec. Se presenta a Melquisedec con él y como, fíjate nosotros, qué figura, porque nosotros somos también hijos de Abraham por la fe, porque él creyó. Se le aparece el sacerdote Melquisedec y a nosotros se nos aparece Cristo como sumo sacerdote. Para Israel es también el hebreo y pues nosotros también somos hebreos espirituales. No se nos nota mucho en lo fisiquín, pero en lo espiritual sí, porque somos los verdaderos adoradores, circuncidados, todo lo que hemos seguido en la Escritura, circuncidados por medio del bautismo, que es una circuncisión no hecha de manos. Porque en la circuncisión anterior la mujer no entraba, pero Dios ha tenido misericordia también de vosotras, hijitas. Fíjate que Abraham es el primero que toma pan y vino y se lo ministra. Bueno, que sabemos nosotros y se lo ministra Melquisedec. Como que Dios nos estaba dando una figura de lo que iba a suceder con Israel, porque Israel tomaba también pan y vino en la Pascua. Abraham fue el que diezmó, Abraham diezmó, como nos enseña también ahora, como lo hacían los hebreos. Empieza a tener varias situaciones a Abraham, como que nos empieza a enseñar en figura que venía un pueblo que aún no había sido creado, que era Israel. Y luego vendía otro pueblo que aún no había sido creado, los que Dios llamaba para adoradores, la iglesia. Los que diezmamos, los que intercedemos y los que conocemos y creemos en el sacrificio del Hijo. Que mira lo que Dios hizo hacer a Abraham, lo mismo que él iba a hacer con Jesús. A ver si Abraham confiaba en que Dios podía resucitar, podía levantarle a su Hijo aún de la tumba. Y Abraham creyó, como también nosotros creemos, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es lo que nos hace reír, aunque tenemos pérdidas dolorosas, pero nos hace sonreír y confiar en Dios, porque tenemos esa promesa que también tuvieron ellos. También Abraham se le manifestó de esa manera, empezó a conocer cosas que venían en el futuro. Pero fue la vigésima generación. Ahora, yo quería seguir leyendo en las generaciones, pero vienen los jueces, vienen los reyes, pero resulta algo, que cuando comienza el Nuevo Testamento, como que el Espíritu Santo dejara lo que se había hecho anteriormente y él volviera a hacer una genealogía a partir de Abraham, a partir de la veinte generación. Mira cómo dice Libro de la Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró, desde Abraham comienza, desde la veinte generación. Y este verso, hermanos, quedó siempre en mi corazón, porque hubo un suceso en mi vida. Ahora ya los estoy viendo mejor, hermanos, Dios los bendiga. Y se puede bajar uno aquí, se baja el apóstol y logra subir. Fíjate lo que me pasó. Cuando yo me convertía, yo me convertí, tengo una Biblia que me recuerda a la fecha, el diecinueve de septiembre de mil novecientos setenta y ocho. Ese mes se convirtió mi hermano German, mi hermano Bairon y yo, los tres Ponce, nos volvimos de Lima. Ahora ya somos de Venecerva, pero por si tiene duda, pretenece ya. Había un hermano que me estaba dirigiendo y yo le decía, hermano, ¿y por qué levantan las manos? Para darle gloria a Dios. Yo también levantaba las manos. Hermano, y mire, ¿qué hago ahorita al llegar a mi casa? Ore y lea la Biblia. Yo no sabía orarla. Yo empezaba, Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea de un hombre que nos enture. Entonces él me empezó a decir, no, mire aquí lo que dice. Me empezó a inducirla. Y entonces yo como a los dos días llegué y le dije, hermano, ¿cómo está? Bien. ¿Qué tal le fue en la lectura? Re bien, hermano. ¿Dónde comenzó? Usted me dijo, en Génesis. Porque hay que comenzar desde el principio. Comencé en Génesis a leer, me eché el capítulo uno. Qué lindo el capítulo dos, el capítulo tres, el capítulo, nunca lo había leído. Me habían contado, pero no lo había leído así, con los ojitos. ¿Y hasta cuándo llegó? En el capítulo cinco me fundí. ¿Por qué? Porque empezó que Adán engendró a Zed y Zed engendró aquí. Y un montón de nombres, hermano. Y entonces me empecé a cabecear. Puro Messi, me empecé a cabecear. Me dormí. Sí, mal, mal. No, es que, ¿para qué son las genealogías, hermano? Mejor lea el Nuevo Testamento. O sea, que no sabía él. Y a varios que les pregunté no sabían. No, no sé, sálteselas, sálteselas, porque las genealogías no, va. Lea la Biblia, no las genealogías. Entonces me dijo él, ¿sabe qué? Mejor comience así como sabiamente, mejor comience con el Nuevo Testamento, hermano. Y entonces yo llegué a mi casa, busqué el índice del Nuevo Testamento, abrí Mateo y mira con lo que me encontré, va. Esta es la genealogía de Jesucristo. Yo dije, entonces, la Biblia solo es de genealogías. Se asusta uno y entonces no lo entendí. Yo, más o menos empecé a entender cuando Dios me dio el privilegio de ser discípulo del apóstol Sergio y él empezó a explicar cosas de la genealogía. Entonces dije, ¡ah! ¡Oh! Y empecé a tomar mis notas y a procurar entender el significado de los nombres. Pero fíjate, esto que el Señor me habló de la genealogía, que Dios, que el Espíritu Santo borra o deja, digamos, en stand-by las siguientes genealogías después de Abraham y las reescribe por medio de Mateo. porque Mateo es el evangelista o es el, digamos, el primer evangelio, pero Mateo era un hebreo de aquellos recalcitrantes, de hueso colorado. De aquellos que le ofrecían un chicharrón, no. Aunque el Señor ya le había hablado, pero sí, está bien, podemos comer de todo, pero yo no como cerdo. Yo soy un ser dotado, pero no como cerdo. Y entonces, él recogió esta maravilla, fíjate, y que yo, pues quisiera compartirte, porque Serguito me dijo que por allá estaba el reloj, pero yo logré una masa verde ahí con unas cosas. Entonces, fíjate, me quiero apurar, si aquí quien hay se lee. Fíjate, desde el verso 2, entonces, Abraham engendró a Isaac, yo los empecé a contar y le puse un colorcito. Abraham fue la 20 generación, entonces, Isaac, la 21, Jacob, 22, Judá 23, Fares 24, Esros 25, Arán 26, Saminad 27, Nazón 28, Salmón 29, Boaz, la 30 generación. ¿Y qué hace Dios con Boaz? Escribe un libro, el libro de Ruth. Y Ruth, la Moabita, traía una maldición desde el tiempo de Abraham, porque en el tiempo de Abraham, en la 20 generación, fue cuando Lot cometió el incesto y quedaron 10 generaciones fuera, los Amonitas, los hijos de Lot y con Ruth, con Ruth, la restauran en la 30 generación. Vuelven a meter, es decir, para confirmar esto de que cada 10 generaciones, Dios hace algo, poderoso, algo grande para la humanidad en la generación 30, los Moabitas, vuelven a entrar y Ruth es la primera. Y hasta Ruth parece más consagrada que los otros hebreos que están ahí. Porque cuando uno ha estado lejos, yo se lo digo por experiencia, que cuando uno ha estado lejos de la asamblea, que sabroso siente regresar. Yo buscando una migradita donde lloraba, era una segunda grada que si ahora quedaba allá en aquel lago. Todo se cambió. En la 30 generación, los Amonitas vuelven a entrar. Y entonces, fíjate, sigue, sigue, ahora lo puse de rojo porque entonces Obed es la 31, Isaí la 32, David la 33, las generaciones con tres, la 3, la 23, la 33, tienen que ver con la alabanza. Cuando ustedes lo revisen, primero Dios que les dé hambre espiritual esto y si lo revisan, se van a dar cuenta que no es casualidad que David esté en la 33, es un diseño maravilloso que Dios hizo e iba poniendo ministros, incluyendo las cinco chicas que aparecen aquí, también, tienen su lugar maravilloso, bien puesto, bien colocado, porque recordate que aquí el orden es que cada 14 generaciones, dicen tres veces 14 generaciones, pero eso no lo estoy tomando en cuenta yo, sino que yo vengo contando desde Génesis, vengo contando desde Adán, el primero, hasta Noé, el décimo, y luego el 20, Noé, y luego el 30, vos, Salomón es el 34, Roboam es el 35, luego viene y después Asa, Josafá, o me pasé uno, vamos a ver, es que ustedes me ponen nervioso, yo pensé que solo la hermana Cuti podía hacer eso, pero no ustedes a mí, Roboam había, sí, ahí nos quedamos, ¿verdad? Y el siguiente es, sería la 40 generación, es Usías, por allá está, mira, es el que tiene ese colorcito rojito, ya los verdes se empieza a contar la 41, la 42, este Usías es aquel rey que, que inteligente, sabía de agricultura, logró hacer prosperar a Israel, venían de un momento difícil económico e instauró, todo lo hizo bien, mientras buscó a Jehová, todo lo hizo bien, el problema fue cuando empezó a prosperar, es una enseñanza que Dios nos da, Usías todo lo hizo bien, inventó armas de guerra, hizo murallas, fortificó las ciudades, por eso creo que los hebreos le dicen Usía, una supistolita, recordándose que Usías hacía armas de guerra para echar fuera a los febas, a los filisteos y a todos esos, entonces Usías, recordate que terminó leproso, pero él era la 40 generación, era la oportunidad de Israel, pero no la hizo, entonces seguía contando las generaciones después de Usías, el 41 Jotam, Acas, Ezequías, Manasés, Amos, Joconías, es un nombrecito, Salatiel, Sorobabel, Abiud, Abiud es el 50 y de Abiud casi no se dice nada, está todo confuso su nombre, pero él se baja porque el 60 es Jesús, mira aparece después de Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc, Akim, Eliud, Eliazar, Matán, con ese día que tener cuidado, Jacob, José, el marido de María, del cual nació Jesús, Jesús es la 60 generación, fíjate, quiere decir que no nació, nuestro Salvador no nació que de pronto dijo el Señor ahora que entre, sino que Dios nos iba contando a la humanidad de 10 generaciones en 10 generaciones y el número 60 es extraordinario excepto cuando uno lo cumple como años ¿verdad hermano? porque se puede obtener de 6 por 10 que es la totalidad del hombre o de 12 por 5 el que alcanza el gobierno por la gracia que tiene un significado bien bonito que los cumplió nuestro Salvador en el la generación 60 aparece Jesús pero se recuerda porque estamos hablando de esto porque cuando Jesús predica en Mateo 24 dice que la generación que lo está oyendo va a ser la que vea las señales ahora mira lo que hace el Espíritu Santo en Mateo ahí terminan las genealogías ya no había motivo para más genealogías y se para yo no sé si los hebreos siguieron contando pero como tiraron los romanos el templo destruyeron todo salieron por todo el mundo creo que ya no contaron o el conteo no lo tienen exacto pero el conteo está exacto hasta Jesús hasta la 60 generación ya de ahí no tenía sentido que siguieran contando porque lo que había profetizado Isaías de cómo es que Jesús tendría sus hijos ya no hay generación 61 porque Jesús no tuvo hijos literales no siguió la genealogía no se casó fue el rey glorioso que no se casó sino que se fue el cielo en la espera de que su esposa fuera formada no tuvo matrimonio y de ahí surgen aquellas blasfemias horrorosas de que hay algunos que son hijos de Jesús pero esas son mentiras del diablo que el Señor lo reprenda Jesús fue a la cruz a los 33 años y medio y no tenía descendencia porque el profeta Isaías había dicho cómo iba a ser la generación de Jesús en Isaías 53 pero quiso Jehová quebrantarle sometiéndole a padecimiento ahí está hablando del Señor es la la profecía maravillosa de Isaías quiso Jehová someterle a padecimiento cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación cuando Jesús entre a sí mismo y vaya a la cruz verá a su descendencia fíjate quiere decir que cuando Jesús va a la cruz y de su costado brotó sangre y agua así como del primer Adán de ahí había sacado a su esposa es como que se inicia ahí la iglesia se inicia ahí la generación de Jesús los creyentes en Jesús somos la 61 generación desde los primeros que lo oyeron hasta nosotros y si el Señor tardara en nuestros hijos y nietos y a todos los que les mostremos las grandezas de nuestro Dios y que crean que Jesús es Dios son esa generación porque dice cuando él se entregue a sí mismo ahí va a comenzar su generación dice cuando se entregue como ofrenda de expiación verá su descendencia prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará entonces hermanos quiere decir que lo que el Señor profetizó guerras rumores de guerras terremotos y hambres se han visto desde hace dos mil años todo comenzó a empeorar y nuestros hermanos aquellos primeros cristianos vieron eso y por eso muchos pensaban que los emperadores romanos eran el anticristo miraban las figuras que lo que la Biblia decía lo que predicaban los ministros se parecía al tiempo que estaban viviendo por eso también Pablo les explica a los tesalonicenses que no que no están en la tribulación todavía que tenía que haber señales que tenía que conocerse al anticristo y que además iba a haber una apostasía generalizada en la tierra que todavía no era pero parecía porque el sufrimiento era tanto para ellos que dijeron esta que es la tribulación nos quedamos dijeron y entonces Pablo les dice no todavía falta el señor no ha venido todavía no se quedaron porque de todos modos eso de quedarse también lo que entendemos es que todos vamos a ir los vivos y los muertos en Cristo todos vamos a ser arrebatados para que nos juzguen en el lima así que hay que portarse bien tal vez que regresen los que no alcanzaron la foto entonces yo me recuerdo bien que una de las de los argumentos que decían los que no se querían convertir a Cristo era que cuando uno les decía pero mire las guerras yo me recuerdo que el apóstol contaba eso yo evangelista fui malo hermano malo a mí ya me querían convertir para que me saliera la iglesia pero no lo lograron gracias a Dios saber que hizo el señor conmigo me pellizcaba digo yo me agarraba de los cabellos pero pero yo yo escuchaba a los evangelistas que decían no es que yo les hablo la escatología que cuando Cristo venga que las guerras y todos decían pero si siempre hay guerras siempre hay hambre miren los niños de África porque esas señales se están dando son para la generación de Jesús para nosotros desde Pablo Pedro todos aquellos que se convirtieron son las señales que vieron y que vimos nosotros ahora pero en este tiempo se conjugan con otros que con otras señales que nos hacen ver que si estamos en el final que si este es el final de los finales somos la generación de Jesús tal vez alguien recuerde que había un grupo musical que se llamaba la generación de Jesús cuando nuestros chicos aún no tocaban sino que era así como no sé cuál era el género pero tocaban bonito me gustaba pero yo no entendía el mensaje la generación de Jesús la new generation son los de la Pepsi la generación de Jesús nosotros mira que privilegio los hijos de Jesús han nacido durante dos mil años tú y yo entonces si se cumple ese versículo se cumple el versículo que hace tropezar a muchos y nos pone a estudiar cuántos años fueron los que vivieron 40 años después de Jesús hasta el 77 hasta el 73 y quién es esa generación que vio cómo cómo metemos ahí esa generación la generación de Jesús comenzó desde la cruz aquellos romanos que eran malvados malacates cuando vieron el eclipse cuando vieron todo lo que sucedió cómo entregó el espíritu Jesús dice el evangelio que ellos dijeron en verdad ser un hombre justo de plano eso se convirtieron imagínate qué impacto causó Barrabás el revolucionario de haber sido de Venezuela digo yo que a él le tocaba estar en la mitad en la cruz donde crucificó empieza el trato con Israel hasta que entre el último de los gentiles entonces qué quiere decir hasta que termina la generación de Jesús el último de los gentiles que se convierta a Cristo pero pues yo así lo estoy entendiendo y te lo te lo dejo a tu consideración porque según yo que es un retiro pastoral pero cuando veo para atrás creo que es o seremos todos nosotros los pastores yo creo yo creo que por eso me mandó a hacer ese mandado el apóstol Sergio para que crecieran mientras yo me iba pero yo los miro en la tele hermanos salen chulos ustedes en la tele a vos si te miro allá a ustedes si los miro allá y yo buscándote por allá mi amor hijitos somos de la nueva generación de la última generación la generación de Jesús hoy si los miro bien desde aquí solo que la luz por los ojos azules dame pongámonos de pie un momentito eso me consuela por eso ay desde aquí se mira más lindo que desde allá arriba vamos que belleza yo quiero uno así nosotros somos una generación especial esperada tuvo su generación los hijos de Noé Zed Cam Jafet tuvo su generación Isaac después de Abraham nosotros esperó algo lindo algo hermoso maravilloso un diseño de Dios nos esperó para que con Cristo vinieran no solo tres hijos un hijo dos hijos sino que viniéramos por millones por miles de millones los hijos de Jesús la generación de nuestro Dios que es la generación que la generación que ve las señales aquí están ustedes hermanos amados que tremendo cierra tus ojos un momentito porque como no veo no sé si me voy a pasar pero entonces por si me paso mejor antes de tiempo todavía tengo cuánto os mira con tus ojitos diez minutos cierra tus ojitos entonces porque el Señor ha abierto nuestros ojos a que miremos cosas maravillosas le ha dado el rema la iluminación la bendición al apóstol Sergio para enseñarnos pero vienen cosas poderosas porque somos esa generación final que Dios se retuvo en los lomos de los de los padres en los lomos de las generaciones Dios los retuvo para que en los últimos tiempos en los últimos últimos tiempos viniéramos y por eso es nuestro anhelo nuestro despertar nuestros días nuestras ilusiones todas están en Cristo porque Él es nuestro Padre nuestro hermano y nosotros somos su generación Padre en el nombre de Jesús Señor trae esa verdad esta belleza de tu palabra sobre nosotros que afirme nuestros pasos para que jamás salgamos de esto para que todos los días de nuestra vida permanezcamos aferradas nuestras manos nuestra mente nuestros pies a esta generación esperando tu gloriosa venida esperando la función que vas a darnos esperando el privilegio que vas a darnos no no te sientas el último no te sientas desechado aún en medio de esta multitud si nos conocen o no nos conocen si ya saben quienes somos o no lo saben si somos nuevos o no lo somos somos de la generación de Jesús nuestro lugar está confirmado en el cielo somos esa generación que debemos unirnos como hermanitos preparando nuestro corazón para el encuentro Señor gracias por tenerme en esta casa por extender mi vida para que mis ojos puedan ver el regalo la bendición para que mis ojos puedan ver a mis hermanos esta milicia que tú has levantado por amor a tu nombre te ruego Señor que traigas todas estas bendiciones aún las que dejaron atrás aquellos hombres que tú les tenías predestinado cosas dándolas a nosotros Señor la inteligencia la sabiduría porque somos tu generación somos tus hijos somos los hijos de aquel que empezó a multiplicarse empezó a multiplicar a sus ungidos cuando entregó su vida en la cruz yo así lo recibo Padre junto con mis hermanos para que los años en el porvenir o décadas el tiempo que nos des nos ajustemos a esta visión a este privilegio y que se abra ante nuestros ojos esta abundante revelación de los que entienden de lo que entendemos un poquito y de los que no entendemos cuando Él se entregó a sí mismo como ofrenda venimos nosotros por su sangre salvados y luego por el agua de la palabra confirmados nacidos de nuevo Señor en el año del renuevo nuestra gratitud te bendigo Señor por este día concédeme muchos más por favor en amor en unión con mis hermanos levanta tu manito un momentito al cielo para decir somos tu pueblo tu generación tus santos tus siervos que privilegio Señor servirte así con tus ojitos cerrados que ministren esas notas musicales nuestra alma y si tenés algo contra alguno de los hermanos si por alguna razón ha habido un roce olvidemos es el año del renuevo que se renueven todas las áreas de nuestra vida que se renueve nuestro corazón el perdón que seamos esa plantita que busca el sol al sol de justicia que busque el agua de la palabra así te bendigo Señor la unción que me has dado en la lejanía estos años te ruego que por tu misericordia la derrames sobre nosotros esa unción que ha venido sobre mí de mi cabeza apostólica también derrámala sobre estos hermanos los maduros y los jóvenes y los muchachos y los que aún empiezan a desear el ministerio los bendigo en el nombre de Jesús así con tus ojitos cerrados Dios me quise sable ser y quiera así tanta gracia yo no puedo decir La Biblia, palabra infalible Desde el Auditorium de Iglesia de Cristo de Benicer, Zona 5, Ciudad de Guatemala